La verdad que arrancamos una semana triste en realidad, en principio el sentimiento fue de bronca, pero a medida que fueron pasando las horas en el día de ayer que constatamos el hecho de este delictivo, fue tristeza porque en realidad nosotros somos un organismo público que brindamos beneficios y bueno, que sucedan estas cosas a todos, a cualquiera, pero a una entidad como la nuestra es como que nos generó tristeza, impotencia, un poco de todo por el fin y el rol que cumple lo que es el ANSES en la sociedad. ¿De qué manera se dio? ¿Por dónde ingresaron? Ustedes me decían que no tienen alarma, entonces ahí se dio una posibilidad de que alguien pudiera ingresar. Sí, ingresaron por una ventana, por el pasillo que da calle Santa Fe, un pasillo lateral, rompieron un vidrio, abrieron la ventana y de ahí ingresaron a la oficina. Nosotros tomamos conocimiento de esto ayer al mediodía, una vecina nos alertó de que había una ventana rota y que estaba abierta, así que bueno, vine enseguida y bueno, cuando entré ya empecé a ver las cosas revueltas y el faltante de dos CPUs, robaron dos máquinas, o sea, una máquina completa, cuando digo completa, exacto, con monitor, teclado, mouse, todo, y de otra máquina se llevaron el CPU. Y bueno, lo que intentaron también llevarse fue una bordeadora que se utiliza para cortar el pasto del parque de la vereda, digamos, y un microondas que tenemos en la cocina para calentar el almuerzo al mediodía, o sea, cosas que bueno, evidentemente no pudieron llevárselos y bueno, también lo que fue... ¿Papelería, esas cosas, por ahí más allá que todo se maneja online? En principio creemos que no, todavía no hemos hecho el inventario de trámites, que son importantísimos, pero en principio aparentemente no, sí revolvieron y sí hubo, digamos, de alguna manera destrozo de revolver y de esparramar y desordenar, pero no faltante en principio. Y lo que sí deben haber querido llevarse, bueno, son los equipos que tenemos que nos proveen del sistema diariamente, que son equipos importantes, porque estaban todos desconectados, o sea, se los quisieron sacar, pero bueno, al estar atornillados y demás, eso fue un poco más complejo. ¿Esta situación les perjudica en algo, digamos, la consulta diaria, la atención diaria al cliente, digamos, al afiliado? En realidad el beneficiario lo que lo está perjudicando, lo están viendo ustedes, o sea, la demora en la atención, porque nos dejaron operativamente, tenemos dos máquinas solamente en este momento, así que lo que nos ha generado es demora en la atención. En el transcurso de la mañana se los hemos ido comentando a la gente, pidiéndole disculpas por la demora, en realidad no es una cuestión que querramos, pero bueno, lamentablemente, operativamente, nos quedaron dos máquinas solamente, así que, digamos, se sigue atendiendo, se sigue trabajando normalmente, lo único que sí pedimos paciencia a todos aquellos que vengan a hacer un trámite, por una cuestión de que la demora no va a ser, a la habitual, digamos, que no es mucha, va a ser un poquito mayor. ¡Gracias!